Gracias, gracias, señor presidente. Quienes hemos tenido en el pasado responsabilidades en el manejo de las finanzas públicas, y sobre todo, si son recientes, debiésemos ser autocríticos. En un lapso de seis años, subir la deuda del gobierno nacional de 21 a 34 puntos del Producto Interno Bruto Nacional. En un lapso de 12 años, crecer el presupuesto nacional con autorización del Congreso en casi un 300%. Y, sin embargo, hoy, el día de hoy, con una pobreza cercana al 50%. ¡Qué paradoja! Presupuestos que crecen, pero se acompañan con pobreza también que se crece. Somos, sin embargo, estimadas, estimados diputadas y diputados, convencidos de que es tiempo de darle a México. Y, para darle a México, abonamos en generar condiciones de entendimiento político y, ¿por qué no?, llamarnos hoy en el debate y el día de mañana a la concordia en la convivencia política y en la convivencia social. De eso, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista está convencido y mi voz es la voz de ese colectivo unitario. Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público. En nombre de nuestro grupo parlamentario le reiteramos la bienvenida. México, efectivamente, está viviendo tiempos de reformas. Reformas que están abordando temas de coyuntura, pero también en el esfuerzo de construir propuestas para el largo plazo, para el futuro. Ya este Congreso, esta Cámara de Diputados, con el Senado de la República, ha dado bienes públicos fundamentales para transformar a México. No hay medicinas porque vamos a la cobertura universal y porque va a haber puentes de financiamiento con la reforma hacendaria. se han dado, digo, bienes públicos en materia de contabilidad gubernamental, telecomunicaciones, transparencia, la educativa, pero ahora corresponde a esta Cámara, por cierto, en ejercicio de una de sus facultades constitucionales exclusivas. El señor secretario acude, hay muchas razones para que esté aquí, pero ahora hay tres concretas motivo de la citación. Una, la glosa del informe en lo que hace al Estado, a la situación de la cosa pública en el primer año de ejercicio constitucional del presidente Enrique Peña Nieto. La segunda, el análisis de la ley de ingresos que no es otra cosa que la sumatoria de lo que la Nación recauda para hacer frente a las necesidades de la propia Nación a través del presupuesto de ingresos para el año que viene. Por cierto, ahí no decimos mucho porque allí es, denme licencia de decirlo, la repartidera del ingreso nacional. Analizamos y discutimos, analizaremos, decía ley de ingresos, presupuesto, pero para la primera, el insumo fundamental ahora será la reforma hacendaria. Es imposible pensar en un contexto como en el que vivimos, con un histórico de los últimos años de un crecimiento mediocre, promedio del 2%, no hay mucha diferencia, pero también sería ingenuo pensar que México es ajeno a la comunidad global. Era ingenuo también considerar que en una crisis como la que ha vivido Estados Unidos y Europa, o el segundo país más poderoso de este país, de este planeta, que estaba creciendo a más de dos dígitos por año, no afectar esta economía. La clave por eso está ahora en el rompimiento del casco duro para generar condiciones de inversión productiva, de empleo, pero sobre todo para dar viabilidad en lo social a este país. por eso estimados diputados y diputadas, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista hace suyas las propuestas del titular del Ejecutivo Federal. No detallo más, pero diré, acompañamos el acierto de sacar adelante al país no recargándose en las clases populares como muchos querrían para demandar y para reclamar con más intensidad. Tenemos el deber de que para sacar este país adelante vayamos sí en lo social a la pensión universal o al seguro de desempleo, pero esto estimados amigos y amigas requiere fuente de financiamiento porque lo otro es demagogia. Sí a la ley general de educación, pero atendamos esta contradicción básica, no al IVA en colegiaturas, pero atendamos la cobertura universal de nuestros niños y de nuestros jóvenes o que no queremos mayor infraestructura educativa o no queremos mayor atención a programas de género o de comunidades indígenas, pero sobre todo atender una transición de seguridad social sin un peso en las arcas del gobierno como la del Issste y otras. Aprecio ciudadano presidente, ciudadano presidente, hay historia en las acciones de gobierno inmediatas pasadas de todos los partidos políticos, valoro, valoro ciudadano presidente, su tolerancia, solo digo el Partido Verde hoy y mañana con su propia personalidad y con sus personalidades todas acompaña las políticas de Enrique Peña Nieto. ¡Gracias!